Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias y nuestro invitado de hoy, lo van a ver ahora, es uno de los hombres que más ha trabajado en todo este tiempo y era una de las caras visibles que todos los uruguayos le prestábamos muchísima atención a lo que decía y hasta a los gestos de cómo llegaba a darnos la información en el medio de la pandemia. Este es nuestro invitado. Henry Cohen Engelman nació el 19 de noviembre de 1954. Es un reconocido médico gastroenterólogo, fue uno de los coordinadores del grupo asesor científico honorario creado por la presidencia de la república para combatir el coronavirus y actualmente coordina el programa hecho en la universidad de la república. Nació en un hogar humilde, su abuelo nació en Alejandría y luego se trasladó a Estambul, donde conoció a su abuela Elsa. Su padre era joyero, a los nueve años dejó la escuela para aprender el oficio para ayudar a su madre, que era la encargada de portería de un edificio en la ciudad vieja. Durante su infancia vivió en la calle Mercedes y Sierra, posteriormente su familia se trasladó a Buxareo el 26 de marzo y finalmente a la plaza Gómez Oro. En esa época, Cohen se escapaba de las clases de inglés y guitarra para jugar al fútbol con los amigos, asistió al liceo francés porque en su familia consideraban que la educación y la cultura eran muy importantes. Es socio del club Atenas desde el día que nació y poco tiempo después lo hicieron socio de nacional, el cuadro de sus desvelos. Se destacó jugando al básquetbol en hebraica y Maccabi. En su vida dudó entre la medicina y la economía, tres veces comenzó la carrera entre el 73 y el 74 y se recibió de médico en 1981. El doctor Cohen es miembro titular desde 2008 de la Academia Nacional de Medicina. Fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Gastroenterología, secretario general de la Asociación Interamericana y distinguido como maestro de la gastroenterología, el máximo galardón que otorga a la Organización Mundial de esa especialidad. Está casado con Débora hace más de 40 años, tiene dos hijos periodistas, Pablo y Lucía, que lo califican como un padre exigente. También tiene un nieto de un año que se llama Alfonso. Le fascina el arte, cada vez que viaja aprovecha los tiempos libres para ir a recorrer museos, asistir a alguna ópera, a ficción que adquirió gracias a su esposa que es cantante. Fue dirigente de nacional y participó en el club como suplente del expresidente Eduardo H. Si bien es bastante racional, pierde el sueño y se calienta mucho cuando pierde su equipo. Y como todo buen hincha, ¿cómo ando? Bienvenido. Ando muy bien y sorprendido por esta presentación que les agradezco mucho. Creo que además de un muy buen productor deben tener algún espía. Tipo investigadores. O me hackearon la computadora, no sé, pero me encantó. Muchísimas gracias y un gusto estar acá con usted, Leonardo. Un currículum tremendo, el suyo. Es un gusto que un uruguayo llegue a estos lugares también de la investigación. Empiezo preguntándoles por este proyecto donde usted trabajando ahora, el proyecto ECO. ¿De qué se trata exactamente? Cuéntenos. Bueno, es un proyecto que la verdad que a mí me atrae mucho. Empezamos a trabajar hace cerca de nueve años cuando conocí al doctor Sanjí Barora, que es el creador del proyecto ECO. Es un colega nacido en la India, que vive en Estados Unidos, en el Estado de Nuevo México, en su capital, en Albuquerque. Él es médico y gastroenterólogo, igual que yo. Y era profesor allí y era uno de los pocos médicos del Estado de Nuevo México capaz de diagnosticar y tratar la hepatitis C. Esto llevaba a que la gente tuviera una lista de espera muy larga para verlo, tuviera que recorrer cientos de kilómetros. Y esto lo angustiaba mucho porque a veces los pacientes llegaban tarde cuando ya estaban cerca de fallecer. Pero que no había otros médicos que tuvieran esa formación. Entonces sí le dio un sistema en el cual empezó a educar a personal médico en general, no solo médicos, enfermeras, nutricionistas, asistencias sociales, etcétera, de áreas rurales, de pequeñas ciudades e incluso de cárceles en el Estado sobre el diagnóstico y el tratamiento adecuado de esta enfermedad. Eso llevó a que con el tiempo él tuviera la necesidad de, mediante las herramientas de telemedicina que existían en aquella época, que eran mucho más precarias que la de ahora, crear lo que se llama las teleclínicas o clínicas ECO, que son una especie de Ateneos virtuales en las cuales participa la comunidad ECO, que es el personal de salud interesado en esa determinada enfermedad. Uno de los médicos presenta algún caso clínico que sea importante porque necesita la ayuda de los demás. ¿Pide opiniones allí? Allí se discute como todos los Ateneos, pero de una forma muy horizontal en la cual todos tienen derecho a preguntar, todos tienen derecho a opinar, nadie juzga, nadie por si sabe más o sabe menos. Y luego un grupo de coordinadores hace un resumen final. Nosotros trajimos eso al Uruguay y en el año 2014 el doctor Arora llegó a Motovideo gracias a la intervención de la por entonces embajadora de Estados Unidos, la doctora Yulisa Reynoso, hoy con un cargo muy importante del gobierno de Biden, embajadora en España, que es conocedora de mi interés en el proyecto porque era muy amiga de mi hijo, había venido a cenar y conversando así, me dijo venite mañana a la embajada y me ayudó, financió el viaje del doctor Arora y también tramitó reuniones con gente importante del gobierno entre ellas el presidente que por entonces era José Mujica. ¿Y en Uruguay exactamente cómo se aplica este proyecto ECO? Allí empezamos luego de la reunión con Mujica, decidimos empezarlo, es un proyecto de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, que firmó convenio con la Universidad de Nuevo México para empezar. Allí entonces empezamos con hepatitis C y HIV en agosto del 2014 y hoy, siete años después, tenemos 16 diferentes temáticas con varios subproyectos aplicados en los 19 departamentos del país con más de 5.500 personas que se dedican al trabajo en la salud que de una manera u otra lo integran y que nos ha dado muchas satisfacciones porque no solo hemos sido el primer país en Latinoamérica en aplicar el proyecto ECO, sino que además somos los únicos autorizados a formar a colegas de otros países para que ellos envíen sus proyectos ECO. Y ya hemos formado colegas de 13 países en Latinoamérica. Me llamó la atención que una de esas clínicas, digamos, ahora la tecnología ayuda muchísimo además para esto que están haciendo ustedes, ¿verdad? Pensando 18 años para atrás, el avance que hubo en las comunicaciones les tiene que servir cantidad. Pero una de esas es sobre cuidados paliativos acá en Uruguay. Me llamó la atención el punto, el tema además, que un caso de una persona terminal, ¿lo tratan de analizar ustedes? ¿Cómo se puede mejorar la vida de esa persona en ese último tramo? En realidad tenemos dos de cuidados paliativos, la de adultos y la de pediatría, a cargo de Gabriela Píriz en el Hospital Maciel y de la doctora Mercedes Bernadal en el Pereira Rosel. Las dos son muy exitosas y funcionan realmente a un gran nivel, con gente participando en todo el país, con una comunidad muy fuerte, cada vez más fuerte, en la cual sí, como usted decía, se discuten pacientes que no siempre son terminales, pero pueden tener enfermedades crónicas que requieran de este tipo de cuidados, ¿verdad? Usted sabe que es un tema que se está discutiendo mucho en Uruguay, con una ley que está a consideración del poder legislativo sobre cuidados paliativos y que lo justo es que todos los uruguayos, independientemente del nivel donde vivamos, tengamos acceso a toda la atención de salud igual. Y eso se hace aún más evidente para cuidados paliativos, porque todos podemos ser candidatos, porque si hay algo seguro es que no vamos a morir. Sí, sí. Y ya que lo nombró, hay un proyecto sobre cuidados paliativos, hay un proyecto sobre eutanasia también que se discute en Uruguay. Hay un proyecto sobre eutanasia. ¿Tiene opinión sobre eso? Como médico incluso, ¿no? Tengo, pero no corresponde que yo diga esto en esta entrevista, Leonardo. Ah, bueno. Bueno. Porque para los médicos sé que es un tema difícil de abordar también, no todos están de acuerdo, bueno, vamos a ver qué resuelve el Parlamento. Y le quería preguntar, el proyecto ECO llegó a las cárceles, ¿sabe por qué le digo? Porque me acuerdo que la Rañaga, ministro fallecido, ahora el interior se había reunido, con ustedes supongo, su equipo, porque quería ver de qué forma se podía aplicar en las cárceles. ¿Se pudo avanzar por ahí también? Se pudo avanzar mucho. La idea de empezar un proyecto con las personas privadas de libertad y con los policías se remonta al gobierno pasado, cuando tuvimos varias entrevistas con Jorge Vázquez y con Sanidad Policial, por motivos que aún no conozco, no pudimos concretarlos a pesar de la buena voluntad de ellos. Y ahora este gobierno se enteró que nosotros estábamos con esto, tuve la suerte de ser llamado por el ministro de la Rañaga y de conocerlo personalmente, una excelentísima persona con quien el trato fue muy sencillo, y rápidamente empezamos. Y él pidió para empezar por las personas privadas de libertad. Y estamos trabajando en el problema de abuso de sustancias en las personas privadas de libertad, junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación, Sanidad Policial y HACE, haciendo clínicas ECO en forma mensual, en las cuales se discuten casos reales o situaciones clínicas que pueden ilustrar de alguna manera la atención o la necesidad de esas personas para que el personal de salud esté mejor capacitado para enfrentarlos. Es un problema enorme la drogadicción en las cárceles. Es un problema enorme. Lo bueno de ECO es eso, exactamente, que ECO democratiza el acceso a la atención médica de las personas menos favorecidas y además desmonopoliza los conocimientos del personal médico, ya que pueden aprender mientras trabajan y en forma gratuita. Le quiero ir cambiando de tema para aprovechar estos minutos que tenemos con usted. ECO, integrante del GACH, todos los veíamos en esas conferencias de prensa, toda la ciudadanía estaba pendiente de los comentarios de ustedes. ¿Cómo define la situación actual ahora del coronavirus en el país, de la pandemia? Bueno, hemos dicho muchas veces, también mis compañeros Rafael Rady, Fernando Paganini y otros colegas del GACH, que como decía en la introducción, nosotros tenemos la cara visible de un grupo maravilloso de 55 personas que trabajamos en conjunto durante 15 meses, más allá de cualquier pequeña diferencia que podría haber, siempre hubo un acuerdo. ¿Por qué? Porque lo importante era tener una opinión científica consensuada entre el grupo. Y lo que nosotros creemos hoy es que la situación está bajo un control ya de hace más de dos, tres meses probablemente, con 200 casos por día, un poco más, un poco menos. Con un porcentaje de positivos sobre el número de test, que no pasa de dos, 2.5 por día, lo cual es bueno, con pocos pacientes en terapia intensiva y por suerte en este momento con pocos fallecidos, aunque lo ideal sería que no tuviéramos ninguno, pero sabemos que eso no va a ser posible por el momento. Está, situación de control, entonces ahora, se están abriendo las fronteras, se abrieron ahora en noviembre, ¿eso le preocupa de alguna forma? Los que van a entrar tienen que estar vacunados, pero igual hay un punto de preocupación para los médicos. Una de las principales condiciones de trabajo del GACH fue la progresividad. Y eso el gobierno lo tomó desde el principio y las medidas que se van tomando de apertura han sido exactamente así, progresivas. Hoy, yo creo personalmente que está muy bien que se sigan abriendo actividades en la medida que la situación no nos sobrepase, en la medida que seguimos teniendo esa gran ventaja que hemos descrito desde el comienzo, de poder observar lo que pasa en el resto del mundo para tratar de evitar que pase en este momento y con una enorme ventaja, que es el 75% de vacunados en Uruguay con dos dosis y el 1.300.000, 1.400.000 uruguayos que ya recibieron la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Eso nos permite ser bastante optimistas de que esta situación se mantenga, lo cual no quiere decir que no observemos con cuidado cada una de las etapas que se van sucediendo. Como la apertura de fronteras, digamos. Por supuesto. El virus va a seguir entre nosotros, esa es la idea. Parecería que hay un consenso a nivel mundial de que sí, de que el virus va a seguir entre nosotros, de que no va a ser posible erradicarlo por mucho tiempo y que estamos en esa transición de lo que es la epidemia a lo que es una situación endémica con un número controlado de casos que parece que se va afianzando en Uruguay, como decíamos recién, y esperemos que la situación se mantenga de esta manera en la medida en que más uruguayos acepten vacunarse, porque todavía hay un porcentaje que no lo han hecho, y que más personas habitantes del Uruguay, sobre todo, se plieguen a esa tercera dosis de vacunación, que para nosotros es muy importante, porque se ha demostrado que por la biología de este virus y por la respuesta a las vacunas, la inmunidad, después de cierto tiempo, empieza a desvanecerse y es importante dar ese refuerzo que multiplica varias veces la respuesta favorable a la infección, disminuyendo lo que nosotros sabemos que le pedimos a la vacuna, que es la cantidad de pacientes graves, de pacientes en CTI y de fallecimientos, y en Uruguay eso se ha logrado. Y ahora viene la discusión de si hay que vacunar a los niños entre 5 y 11 años, ¿usted ya tiene opinión sobre eso? Sí, yo tengo opinión, por supuesto que sí tengo opinión, pero lo más importante decir en esto es que en esta semana, pasado mañana, se reúne la comisión de vacunas, el miércoles, esa comisión de vacunas, y lo he dicho hasta el cansancio, pero lo voy a decir otra vez más, está integrada por las mejores personas del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química, en su momento hubo integrantes que representaban al GACH, son las personas que más saben sobre el tema, cada resolución que ellos han tomado ha sido bien evaluada, estudiada a fondo, el gobierno ha respondido, ha tomado las resoluciones que manifestó primero, que tomó la comisión, y a mí no me cabe duda, y a mis compañeros del GACH tampoco, que una vez más van a tomar la decisión más adecuada para los uruguayos. En este caso, para los niños uruguayos y para sus familias. Está bien, las autoridades son las que tienen que tomar la decisión, pero le preguntaba a usted, ¿está de acuerdo con que se vacune a los niños? ¿Usted lee información internacional, reciben documentación de primera línea de científicos? ¿Apoya? Más allá de lo que reciben las autoridades, ¿usted apoya que se vacune a los niños? El GACH no está más funcionando, pero cada uno de nosotros sigue estudiando hasta donde quiera, hasta donde le gusta, sin la presión de tener reuniones, informes, etcétera, etcétera. Si uno analiza lo que sabemos de las vacunas en ese grupo etario, podemos decir que primero un grupo de expertos independientes, que solo a la FDA, por 17 votos contra, a favor y cero en contra, con una sola persona que se abstuvo, recomendaron la aprobación. Luego la FDA lo aprobó, lo aprobó el CDC, y los trabajos científicos dan que la vacuna tiene un 91% de protección, con muy pocos efectos secundarios. Si además analizamos que luego de eso se empezó a vacunar rápidamente, y en países como Estados Unidos ya está vacunando, Israel ya está empezando a vacunar también. ¿Están vacunando a mayores de 5 años? De 5 a 11 años en Estados Unidos, seguro. Al otro día que aprobó el CDC ya se hicieron las primeras vacunas, y por ahora no se han visto efectos secundarios importantes. Por lo tanto, comparar el riesgo de vacunar con el riesgo de no vacunar, yo creo que el riesgo de vacunar es menor que el de no vacunar. Es una opinión personal, pero de ninguna manera compromete a nadie más que a mí. Ya que estamos con esto de las vacunas, están los antivacunas también, ¿no? Que incluso han criticado bastante a los medios y a los periodistas, porque entienden que no se les da el espacio suficiente, no todos ellos son médicos tampoco, aclarar ese punto, no son investigadores. ¿Usted cómo interpreta esta posición de aquellas personas que no confían en definitiva en esta vacuna contra el COVID? Bueno, mire, lo primero que le digo es que yo disfruto mucho de vivir en democracia. Y una de las características de la democracia es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Así que cualquier opinión respetuosa es bienvenida. El problema es cuando se sale de ese ámbito, entonces ya cuando hay insultos, cuando hay menosprecios, cuando hay historias inventadas, ya eso es inadmisible para mi criterio. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le parece dentro de las condiciones adecuadas de la vida democrática y a expresarlo públicamente. Y cada uno puede decidir si quiere vacunar o no, si quiere vacunar a sus hijos o no, porque en definitiva, más allá de lo que diga la condición de vacunas, más allá de lo que apruebe el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud Pública, siempre están los padres que van a resolver, seguramente asorados por los pediatras, y hay una resolución de la Comisión Directiva de la Ciudad Urbana de Pediatría que recomienda la vacunación hace dos o tres días atrás. Sí, sí. Yo creo que se están amenazando también por eso, ¿no? Sí, lamentable amenaza, como dije recién, todo lo que se salga de los cauces de la buena educación, de la democracia, es lamentable, es deplorable. Y nosotros, como ex-integrante del GACH, y lo he hablado clarísimamente con mis compañeros Rady y Paganini, estamos completamente apoyando a las autoridades de la ciudad uruguaya de Pediatría y deplorando cualquier tipo de amenaza que hagan sobre ellos, porque como dijo el doctor Fauci, que es quizá la persona más amenazada del mundo, que tiene varios guardias de seguridad alrededor de él en los Estados Unidos para moverse, dijo, me amenazan a mí, pero lo que están amenazando es a la ciencia y nosotros eso de ninguna manera lo podemos permitir. Hablan los antivacunas de grafeno. ¿Qué es? ¿Dónde? Es que ellos lo mencionan como poco menos que es el veneno que está dentro de las vacunas. Yo la verdad que no sé lo que es, así que si le dijera lo que es, le mentiría. ¿No es un producto que esté en las vacunas? Yo no soy un vacunólogo, no soy un químico y la verdad que no voy a entrar a responder ese tipo de situaciones. Porque también después apareció gente como que estaba inmantada y lo involucraban a la vacuna, lo asociaban a la vacuna. A mí o Leonardo quedó fuera. Estamos en cosas bastante más importantes que discutir esas pequeñeces. Yo no voy a entrar a discutir esas pequeñeces de ninguna manera. Acá hay ciencia que respalda, podemos estar equivocados quizá, pero hay ciencia que respalda y esto, lo que nosotros leemos son trabajos científicos, discutimos entre nosotros, nos escribimos entre los médicos y científicos de todo el mundo y bueno, esta es la opinión que tenemos y como dije antes, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Quedaron muy conectados con Rady, con Paganini, ustedes formaron ahí una delantera, ¿no? Rafael, Fernando y yo hablamos de una manera de decir hoy en día, porque ustedes saben cómo es el tema de los WhatsApp, pero estamos en comunicación varias veces por día. Tenemos Zoom, como tuvimos uno ayer a última hora, para conversar, para ver cómo estamos, para conversar de cosas, de actividades que tenemos. Y además con los demás, también de vez en cuando estamos en contacto por vía mail y como usted sabe, hace pocas semanas, unas tres semanas tuvimos una reunión que fue muy linda, un almuerzo de camaradería, en la cual por primera vez nos encontramos todos al aire libre. Sí, vimos todas las imágenes. Y pudimos disfrutar de eso con algunas sorpresas que preparamos para ellos y la verdad que fue muy lindo después de 15 meses de situaciones difíciles poder encontrarse para compartir. Y, Coen, ¿quedó ese teléfono rojo funcionando que se dijo, que lo dijo el Presidente de la República, que con ustedes iba a tener una línea ahí directa? Bueno, el Presidente de la República lo dijo. No sé si hizo un mensaje de texto o realmente se llaman. A ver, el Presidente de la República lo dijo, lo dijo también el secretario, el doctor Alberto Delgado. Estamos en contacto, tenemos también un grupo de WhatsApp que se llama Transición, en el cual participa todo el grupo con quien nos reuníamos en general los días miércoles si teníamos contacto permanente, intercambiamos trabajos científicos, opiniones, comentarios, feliz cumpleaños, lo que fuera. Ese grupo no está tan activo como antes, pero está activo. Bueno, pero el Presidente y Delgado cada tanto les escriben o les hacen alguna pregunta concreta de esto del COVID. Personalmente, como usted sabe, yo he colaborado y colaboro con el tema de las vacunas y, por lo tanto, he tenido algunas reuniones en particular con el doctor Alberto Delgado. Así que sigue funcionando esa línea de trabajo. Sigue funcionando. Y le quiero decir algo más. Sí. Así como pasó antes, por ejemplo, con el gobierno de mi colega y compañero de trabajo en el hospital de clínicas, el profesor Tabaré Vázquez, que me llamó para que colaborara desde mi lugar como Presidente de la Academia Nacional de Medicina en el tema drogas. Y así lo hicimos con mucho gusto. Lo hemos hecho con este gobierno. Y con cada gobierno democrático que me llame, yo voy a estar pronto, si consideran ellos que puedo dar una mano, a darla. Sin ninguna clase de dudas. Supongo que fue muy emotivo para usted, le pregunto a usted porque está acá, pero para todos los integrantes del GACH, ese reconocimiento que hizo el gobierno, el Poder Ejecutivo, pero que era en nombre, obviamente, de todos los uruguayos. ¿Cómo lo tomó ahí? Y fue un día muy importante, fue un día muy importante porque estábamos, de alguna manera, culminando un proceso difícil. Todavía la situación epidemiológica no era tan buena como era ahora, pero nosotros ya podíamos prever lo que iba a venir porque por eso decidimos que era un buen momento para terminar, porque vimos que los casos estaban disminuyendo, que había un desacople entre la movilidad y el número de casos y que además, ya en ese momento teníamos 60% de vacunación y estaba increciendo porque había mucha gente ya anotada. Y entonces nos dimos cuenta que ese podía ser un momento adecuado. Pero recibir el cariño del gobierno, pero que estaba identificado todos los grupos políticos, el apoyo de la ciudadanía masivamente, y bueno, pocos días después, en esa época también salió una encuesta que daba un nivel de popularidad de alrededor del 90% para el GACH y lo que era muy interesante era que no importaba de qué partido político se identificara la persona en su nivel de aprobación. Supongo que si ahora va al cine a algún restaurante, la gente lo ubica mucho más, lo querrá saludar y ese tipo de cuestiones que usted no estaba tan acostumbrado como médico. Yo tengo una suerte que es que ahora el mes que viene cumplo 40 años de médico, de médico clínico. Entonces yo veo mucha gente en el consultorio, todavía veo, 4 o 5 veces por semana estoy atendiendo y yo digo que los primeros 5 a 10 minutos de cualquier consulta ahora es, doctor, quiero agradecerle a ustedes, a sus compañeros, y a veces con cosas muy emotivas, regalos que me hacen, regalitos menores o mayores, en lo cuantitativo, pero siempre es muy importante en lo espiritual, muchas veces nos emocionan, y algunas veces que hemos andado por la calle con Rafael y con Fernando, como el otro día que fuimos al homenaje, no al homenaje sino a la conmemoración por la noche de los cristales rotos en la congregación, nueva congregación israelita, caminamos un par de cuadras juntos y nos para la gente, a los tres juntos, y piden para sacar fotos, esas cosas que, claro, nosotros no estamos acostumbrados, como usted decía Leonardo, pero nos da mucho placer y todavía nos sorprendemos. Grado 5, el doctor Henry Cohen ha trabajado muchísimos años, incluso trabajando allí y apoyando a los estudiantes en el hospital de clínicas, donde se atiende también un público amplio y a veces, o muchas veces, de bajos recursos económicos. Tenemos la foto del otro día, a ver si la podemos mostrar, ahí está, mire, ¿es esto del equipo del GACH o parte? No sé, ¿dónde fue eso? Eso fue en el club de golf, un día en mediodía, un sábado, si 90% del GACH pudo participar, algunos no podían por tema de enfermedad o porque no podían venir del interior, y además tuvimos algunas cosas lindas, como por ejemplo el artista plástico Perrie, nos regaló un cuadro que va a estar en la Academia de Ciencias, y nosotros mandamos a reproducción en numeradas y firmadas por Perrie para cada uno de ellos. También vino mi viejo amigo de la escuela, Leo Malía, con una cantante que es excelente y que nos divirtieron mucho con sus cantos, con su música. Y también vino Leo Barizoni, que fue quien sacó esa foto, que se merece el crédito correspondiente, un gran profesional. Y vamos a decir una cosa, también honorarios, todos en forma honoraria vinieron. Es cierto, sí, no es un detalle menor recordarlo eso. Tenemos que ir cerrando, pero quería hacer esta pregunta porque la pandemia dejó muchas cosas. Yo creo que se valorizó mucho a los científicos, digamos, que siempre los teníamos ahí, pero estaban ahí. Muchas veces no sabíamos ni siquiera en qué andaban trabajando, y esto demostró que sirve que estén allí. La inversión en investigación siempre es un problema. ¿Cree que con esto ahora los gobiernos, las administraciones, van a tomar más conciencia y decir ¿tenemos que también fortalecer este rubro? Yo creo que una de las grandes enseñanzas para el mundo luego de esta pandemia es que la colaboración de la ciencia con los gobiernos es imprescindible. Uruguay en eso se puede decir que fue un pionero. Recuerdo una visita cuando había empezado la pandemia poco tiempo antes del presidente de la República, el Instituto Pasteur, recibido por su director, el doctor Carlos Gattiani, en la cual a la salida ustedes, los periodistas, le preguntaron esto y él dijo me comprometo a que en algún momento esto va a empezar a mejorar. Ahora no puedo decir cifra porque cuando yo digo una cifra la cumplo. Así que yo no tengo por qué dudar de la palabra del presidente y creo que en el correr del tiempo eso va a tener que mejorar porque aparte es imprescindible que mejore el porcentaje del PBI dedicado a la ciencia porque es la única manera de que siga progresando la sociedad y de que ese concepto de la colaboración de la ciencia en los gobiernos nacionales un poco se expanda concéntricamente hacia lugares que sean más allá de la salud como fue en este caso y el Uruguay eso seguramente va a ganar mucho con el paso del tiempo. Los gobiernos que fueron ciegos en el sentido de no estar acompañados por la ciencia está demostrado por trabajos muy bien hechos que les fue peor que a los que sí estuvieron acompañados. Coen, gracias por haber venido hoy aquí a la entrevista. Muchas gracias a usted. Amigos, de ustedes también me despido, han sido más que amables como siempre. Buenas noches, gracias.